Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a vestir a la bebé con gafas Le damos play Comenzamos Primero, en este icono, escogeremos la del color del cabello Veremos cuál me gusta más Este me gusta No, este Ahora, la blusa Vamos a ver Cual escogerle Esta es muy linda Pero, vamos a ver que otros más hay Estoy indecisa Esta me gusta Ahora, la falda Esta Pero veremos cuál otra más hay Escogeré esta Ahora los zapatos Uno que le combine Vamos a ver No sé cuál elegir Este No, sin zapatos, no Uno que le combine Vamos a ver Este Ahora, veremos qué boca le pondremos No Uy no Menos No No Yo le dejaré esta Y Una bufanda No me gusta Ninguna Creo que No le pondré bufanda No me gustan Ahora Un lacito para el cabello No sé Vamos a ver Cuántos más hay Este me gusta Creo que le combina Veremos más Creo que le dejaré Ese que yo digo Este Ahora los lentes No me gusta Este Y Esto es El bolso Y Le pondré Este Ajá Este me gusta Este, este, este Bueno Bueno amiguitos Así Me ha quedado La bebé con gafas Y Hasta la próxima amigos